El Reborn. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Escenario negro para Obama. El partido republicano se convirtió en el gran ganador de las elecciones de medio término, reafirmando su control sobre la Cámara de Representantes y reconquistando la mayoría en el Senado. Obama no pudo reconducir la campaña para que los votantes eligieran el Partido Demócrata y por lo tanto, pues está en vías de convertirse de manera anticipada o prematura en un lame duck. Esto, sin embargo, podría todavía generarse mientras esté pactando con los republicanos. De tal manera que hoy es absolutamente necesario para el presidente de Estados Unidos pactar con los republicanos para poder administrar, si acaso, tener alguna iniciativa antes de que deje el despacho. Mientras tanto, y mientras yo le digo esto, Putin, el hombre más poderoso del mundo. Caray, ¿por qué digo esto? Bueno, se lo digo porque por segundo año consecutivo, Vladimir Putin lidera la lista de la revista Forbes como el hombre más poderoso del mundo al anexar Crimea y firmar un acuerdo con China para construir un gasoducto de más de 70 mil millones de dólares. Pero la gran sorpresa se la lleva el autoproclamado jefe del Estado Islámico, E.I. Abu Bakr al-Bahandi, quien por primera vez aparece en la posición 54 en la lista de las personalidades más poderosas. Ah, caray. Ah, caray. Sí, sí, Forbes es la misma lista que incluyó en algún momento al mismísimo Chapo Guzmán, ¿se acuerdan? Bueno, déjeme comentarle que enfermera supera el ébola. Sí, sí, la auxiliar de enfermera española Teresa Romero ha sido dada de alta del Hospital Carlos III de Madrid. La sanitaria agradeció al personal médico que le salvó la vida y ofreció donar sangre para ayudar a otros enfermos. Teresa espera que su recuperación ayude a otros médicos a encontrar la cura para el ébola. Atención, consulta informal para Cataluña. El presidente de gobierno autónomo catalán, Artur Mas, seguirá adelante con la consulta sobre la independencia de Cataluña, a pesar de la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional. El gobierno catalán ya ha instalado 19 puntos en el extranjero para poder votar desde otras latitudes, desde otras naciones. Y finalmente, México. En México, la capital se paraliza. Un día después de la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, supuestos autores intelectuales de la desaparición de 43 normalistas, activistas y estudiantes convocan paro general, manifestaciones de protesta ante esta situación, mientras no aparezcan los desaparecidos. La marcha saldrá del Zócalo a la Ciudad de México. Te está terminando frente a los pinos. Incluye paro nacional universitario 5, 6 y 7 de noviembre y una concentración frente a la Procuraduría General de la República. ¿Algo más? Sí, sí. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El reporte. El mundo desde México.